Les cuento que me pasó el sábado cuando salí del Atanasio. Cuando salí del Atanasio había empatado Nacional uno por uno con Junior. Y me fui en una preocupación, salí en una preocupación del estadio y me hacía preguntas, ¿qué había pasado con Nacional o qué está pasando con Nacional? ¿Y sabe qué? Me di a la tarea de llamar a varios técnicos a ver si me sacan de dudas. Y es que yo estoy equivocado, porque no quiero pecar. Y resulta que encontré varias respuestas de varios técnicos que no voy a dar el nombre de ellos por respecto a esos técnicos y al técnico de Atlético Nacional. Entonces, realmente quiero mostrarles estas frases. Estas frases que quedaron después de la charla que hice. Y espero que ustedes, no sé si están de acuerdo o no están de acuerdo, porque la gente le está preguntando en la calle, ¿qué pasa con Nacional? ¿Por qué el bajón de Nacional? ¿Por qué el bajón de Atlético Nacional? Pues vamos a mirar justamente lo que dijeron varios de ellos. Entre otras cosas, yo creo que casi todos están sintonizados. Una de ellas, veo a Nacional con la misma idea de juego, el mismo modelo y el mismo estilo, y se va quedando sin variantes cuando van corriendo los 90 minutos. Me gusta. ¿Le gusta esa? Claro, te acuerdas de lo que es pasado. La segunda, porque acudí a varios de ellos. La segunda frase también creo que es muy parecida. Inclusive se habla de algunos temas físicos cuando el equipo va cayendo. Muchos rivales ya conocen la forma de jugar y no encuentran herramientas nacionales para sorprender. ¿Qué le parece esa frase? Pues vamos a empezar a discutir uno por uno, Arley. Espere, miremos la tercera. Le repito, técnicos del fútbol colombiano. A ver si la gente está de acuerdo con alguna de ellas. Hay dos ausencias notables. La de Danovis Vanguero, una de ellas, y sobre todo la de Valdomero Perlaza, fundamentales en el esquema de Nacional. Y yo creo que lo de Perlaza, en lo de Perlaza tiene mucha razón. Yo no sé por qué hay gente que a Perlaza no lo han metido en el cuento ese de ser un jugador importante. Y resulta que Perlaza sí es un jugador importante. Y le marca los estilos a Nacional. Y no ahora, siempre lo fue. Lo que pasa es que apenas ahora lo reconocen. Mire esta. Se ve cansado. Por momentos sin reacción. Empieza intenso y termina sin variantes en ataque. Y eso pasó en el partido frente a Junior. Hubo un momento en que Dorland se fue de la cancha, se fue Duque, se fue Andrade, el equipo se fue quedando sin variantes de ataque, y terminó empatando uno por uno, y a merced por momentos del Junior de Barranquilla. Y voy a cerrar con esta, con esta última. Y aquí es donde quiero que ustedes también miren si estamos de acuerdo o no. Porque hay técnicos que han hablado que Nacional perdió su juego colectivo. No tiene juego colectivo. Está pensando más en correr que en jugar. Ahí les dejo. No sé si estamos cerca de la realidad. Mauro, Jota, Thiago, Santi, pero... Hay de todo en las frases. O sea, hay tema táctico, hay tema seguramente motivacional, hay tema físico. Yo en algunas estoy cero de acuerdo. En un par me parece que sí. ¿En qué no está de acuerdo? Por ejemplo, en la primera frase cuando se mencionaba en el mismo párrafo y en el mismo guión, idea de juego, sistemas, variantes, creo que un equipo mantenga la idea de juego siempre ganando, perdiendo, empatando, es muy positivo para mí. Otra cosa es que la idea de juego no es el 4-3-3 o el 4-4-2. La idea de juego es algo más global, más general. Pero dentro de esa idea de juego sí debe haber un poquito de más cambios y de más variantes para cuando el partido se está ganando un partido. Yo, la verdad, la verdad, yo siento, no sé si algo de cansancio en el equipo. Yo voy a empezar por algo. Primero, he sido una persona que respalda al técnico joven y más al talento antioqueño, a quien conozco de cerca. Y hoy no sé cuál es el protagonismo del técnico de Nacional en el Banco de Nacional y mucho menos de su asistente técnico. Porque los revulsivos que se pueden presentar van de la mano con el pensamiento de la lectura del partido. Y yo no veo que haya una buena lectura del partido. Por ejemplo, el Nacional hace partidos que no se dan cuenta de lo que está corriendo Rovira. Rovira no tiene que correr tanto. Tiene que tener orden. El orden que está recuperando Nacional en el fondo, con los cuatro del fondo, que ha recuperado el orden, el orden para jugar. Pero se defiende mal. ¿Por qué? Porque los modelos de trabajo que hay hoy en día, ellos trabajan sobre dos modelos básicos que no voy a hacer alusión a ellos. Son criticados por muchos. Pero Santi, un momentico, un momentico. Es que el Perú Nacional lleva cinco juegos y Nacional no se defiende mal. Nacional ha recibido tres goles frente a Millonario, sino frente a Junior. Y resulta que el equipo en los últimos partidos, Mauro, de los cinco partidos, solo marcó dos goles. Entonces, a mí me parece que el equipo tiene... No, Nacional se defiende mal. Lo que pasa es que ha contado... Mira los partidos. Mira los partidos y verá la fortuna que ha tenido Nacional. El arquero... Critican al arquero por un gol que se hizo. Pero el arquero ha sido protagonista en Nacional. Ahora me dicen, no, él está para tapar. Sí, pero el arquero es protagonista cuando un equipo se defiende mal. Bien. Gracias.